Y vamos a comenzar justamente con la recorrida de la ministra en nuestra región. Estuvo temprano en la ciudad de Roldán con distintas autoridades, acompañada por la arquitecta Bataglia, ahí está, así es. Estuvieron recorriendo lo que es la nueva escuela emplazada allí, pegadito a la escuela 1399 en la ciudad de Roldán, el edificio para la nueva secundaria. Estuvo acompañada por el senador provincial del departamento de San Lorenzo, Armando Traferri, la presidenta del consejo municipal, Susana Bamed, el intendente de la ciudad, Daniel Escalante, y también estuvo en la recorrida acompañando el ex intendente José María Pedretti. Con ellos hablamos de cara a lo que fue esta visita a la ciudad de Roldán. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Fue un planteo que en su momento había hecho el intendente José Pedretti, y el nuevo intendente lo sigue, digo, esto es una política de Estado de verdad. Una escuela también muy pedida por el senador, Armando Traferri, y planteada en un momento donde empezó la pandemia. Y esta escuela nos permitió, a través de la Secretaría de Arquitectura, que conduce Leticia Bataglia, repensar un modelo arquitectónico. Un modelo arquitectónico que está planteado con aulas de ventilación cruzada, que está planteado con materiales sustentables, porque hoy también estamos en un tiempo donde no podemos obviar el cuidado del ambiente. Está planteado con energía renovable, con colección de agua para riego, una forma también de que los niños, las niñas, bueno, las adolescencias, también se críen en esta mirada de cuidar el ambiente. Así que lo vemos al proyecto muy desarrollado, está el compromiso de que el año que viene las clases empiezan acá, empiezan acá, y creo que todos los sectores que acá estamos vamos a trabajar para que así sea. Susana, la Presidenta del Consejo, también nos acompaña en ese compromiso. Así que, bueno, creo que, recién decía el Intendente, son las cosas donde encontramos los acuerdos, porque la educación claramente es un faro para todos nosotros. Bueno, en realidad, nosotros venimos mucho trabajando en el área educativa, porque estamos convencidos de que todos los problemas que tenemos como sociedad, radican a la educación. Y en esto es muy importante que estemos todos juntos, el Intendente, los concejales, por supuesto los legisladores, y también el Gobierno provincial. Así que, bueno, hace años que venimos luchando por la construcción de escuelas, hemos hecho varios proyectos de ley que han dado la posibilidad de tener seis, siete escuelas en los últimos años en el departamento. La demanda es mayor, así que hoy también nos comprometimos con su Intendente en presentar un proyecto de ley para una nueva escuela secundaria en la localidad de Roldán. Ayer tuvimos media sanción para una nueva escuela primaria también en la ciudad de San Lorenzo. Así que, bueno, ese es nuestro compromiso y lo hemos asumido y vamos a seguir trabajando. Creo que esto es un ejemplo de que cuando unimos las voluntades, como bien decía la Ministra Silvina Frana, podemos lograr los objetivos que perseguimos y darle respuesta a la sociedad. Bueno, primero darle las gracias a la visita de la Ministra, la visita del Senador, bueno, todas las autoridades locales presentes, concejales. Le agradezco también la visita, también del ex Intendente Pedretti, porque hacer honor de la verdad, también este es un pedido que se inició en su gestión. Y bueno, nosotros hemos tomado el compromiso, esto es una política de Estado, como bien dijo la Ministra, donde nos encuentra a todos juntos, todos tenemos que trabajar en esto, así lo hacemos y así lo hicimos, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Yo como Intendente hoy de la ciudad de Roldán, le agradezco también al Senador de que se haya sumado con nosotros al pedido para pedir una nueva escuela secundaria para la ciudad. El sector de Tierra de Sueños necesita urgentemente una escuela secundaria también y por eso lo estamos pidiendo, como otros sectores. Pero bueno, vamos, de acuerdo a las demandas que vamos teniendo, lo vamos haciendo y creo que nos tienen que encontrar, como dije, a todos juntos trabajando, hay los temas básicos, salud, educación y seguridad, en esos temas, acá no hay grieta, acá no hay bandería política, acá somos todos unos solos y como roldanenses estamos bregando por una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos y así lo vamos a hacer. Un proyecto largamente acariciado, concebido inicialmente como un, justamente como vos decías, un complejo, en su momento fue la demanda y bueno, era algo que ya estratégicamente lo veníamos viendo como gestión, que era una necesidad indispensable por la explosión demográfica que hemos tenido en los últimos tiempos, un poco acelerada con el tema de pandemia, más aún todavía, pero de todas maneras, con el ritmo de crecimiento que hemos tenido a nivel de educación inicial y primaria, que en los últimos años se han inaugurado cuatro escuelas de esos niveles, era indiscutible que teniendo una sola escuela secundaria pública, el cuello de botella lo teníamos ahí y si bien lo habíamos detectado mucho antes y veníamos demandando la construcción de esta escuela, bueno, es esta gestión provincial que está dando respuesta a esta necesidad insatisfecha de los roldanenses. Esperamos que venga otra escuela más, porque de hecho ya la matrícula está cubierta y superada seguramente, vamos a ver los números del próximo censo, pero bueno, seguimos apostando a este trabajo conjunto entre todos los sectores. Los santafesinos y las santafesinas no tengan dudas de la vocación del gobernador Omar Perotti hacia la educación, hacia la salud, nos ha tocado un tiempo muy difícil, como el mundo entero, sin embargo, aún en pandemia estas cosas sucedieron y tiene que ver con esto, con ponernos por encima de los problemas, de las dificultades y no perder de vista que estamos para trabajar para los santafesinos y las santafesinas como nos pide Omar Perotti todos los días.